Creo que el caso del profeta Jeremías es bastante singular. Para mí tengo que este profeta, en muchos aspectos, de muchas maneras, anticipa a Jesucristo. Y lo digo, por ejemplo, por el hecho de ser un profeta que permaneció célibe según el mandato de Dios. Y lo digo sobre todo, por el sufrimiento que Jeremías tiene que experimentar frente al pueblo de Dios, por el solo hecho de ponerse de parte de Dios. ¿No suena eso bastante contradictorio? Es el pueblo de Dios. Y sin embargo, cuando Jeremías se pone de parte de Dios y habla de parte de Dios, el pueblo de Dios rechaza a Jeremías. Por supuesto que hay una contradicción ahí, pero esa contradicción no está en mis palabras. Esa contradicción está en la rebeldía del corazón humano. Y de alguna manera, lo que nos ofrecen las lecturas de la misa de hoy es exactamente eso. Un vistazo a la rebeldía humana. Un vistazo a la obstinación humana. Obstinados somos. Rebeldía es, por ejemplo, que nosotros sabemos que es lo que desagrada a Dios y lo seguimos haciendo. Eso es rebeldía. Rebeldía es que, en vez de aceptar los mandatos de Dios, prohibimos que se pronuncien. En mi país, Colombia, y en otras partes estoy seguro, ha sucedido, no hace tanto, un hecho que me parece muy doloroso. Resulta que un magistrado, al pronunciar sentencia, citó un pasaje de la Biblia. Pues la sentencia fue impugnada, porque no había motivo para citar un texto religioso. Es decir, hay una presión por sacar a Dios de la esfera pública. Hay una presión por quitar a Dios de las escuelas, por quitar a Dios de las calles, por eliminar la cruz, por quitar todo lo religioso. Por desacreditar la voz de la iglesia, simplemente porque es la iglesia. Así de sencillo. Y la pregunta es, ¿eso no se llama rebeldía? ¿Eso no es darle la espalda al Señor? Pues estoy convencido de que esa manera de dar la espalda tiene consecuencias. Y esas consecuencias van apareciendo. Pensemos, por ejemplo, en lo que sucede cuando una familia saca a Dios del hogar. Sacar a Dios del hogar no es simplemente que no haya un Cristo, que no haya una Biblia. Es más serio que eso. Es no educar en el temor de Dios. Cuando crecen los hijos sin una referencia a las leyes de Dios, a amar a Dios, a poner a Dios en primer lugar, a temer a Dios. Temerlo sobre todo en el sentido de temer, desagradar a ese Dios que nos ha amado tanto. Cuando crecen esos hijos así, ¿qué pasa a ser Dios? ¿Qué pasa a ocupar el lugar de Dios en esas vidas? Lo que yo quiero destacar es que la rebeldía tiene un precio, tiene consecuencias. Que nadie se burla de Dios, decía San Pablo. De Dios nadie se burla. El que siembra en la carne de la carne cosechará corrupción. No se pueden sembrar vientos sin cosechar tempestades. No se puede desatender la voz de Dios para que entonces empiece a ocupar el lugar de Dios la codicia, la egolatría, la lujuria, la traición. ¿Qué clase de mundo esperas tú? ¿Qué clase de mundo crees que estamos haciendo, dándole la espalda a Dios? Sin esa referencia a Dios y más bien buscando cada quien ser Dios, pues ¿a dónde vamos? Por eso el llamado de la cuaresma es un llamado angustioso, como esa voz de Jeremías. Como ese llanto de Jesús cuando se acerca a Jerusalén y dice, si por lo menos tú entendieras lo que conduce a la paz. Es ese llanto de Jesús, es ese clamor de Jeremías. Y yo quiero hacerme eco de ese dolor para preguntar a dónde estamos yendo, a dónde. Si quitamos a Dios, ¿a dónde estamos yendo? Que no sea demasiado tarde en tu hogar, que no sea demasiado tarde en tu vida.